Soy Irina Buendía Cortés, tengo 62 años, nací en el estado de Morelos, vivo en Ciudad Neza y soy madre. A Mariana la queríamos desde antes que ella naciera. Cuando era niña le gustaba mucho bailar y dibujar. Cuando creció me dijo que quería ser abogada para defender a la gente pobre y por ello estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2008 Mariana se casó con un policía judicial del Estado de México. Durante año y medio ella sufrió de mucha violencia, sin embargo nunca perdió su carácter alegre. El 28 de junio del 2010 llegó a la casa diciendo que era suficiente y lo iba a denunciar. Esa fue la última vez que la vi con vida. Cuando llegué la encontré sobre la cama con el cuerpo golpeado. Parecía como si la hubieran bañado. La muerte de Mariana fue investigada como suicidio. Durante cuatro años he luchado porque su muerte no quedó impune. Hago un llamado a todas las personas para que se sumen a mi lucha. Porque el caso de Mariana puede ser el de cualquier mujer mexicana. Solo queremos dos cosas, justicia y justicia. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video.